Me escapé del mundo Yo arrimé Siempre disparo a mansalva Pero esa piel fue particular La haces muy bien Y aunque te hierva la sangre Te encadenás para no llamar ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos Pero aún así me das que pensar Te guardás El orgullo donde nadie pueda dudar de que lo tenés Y así vas Sin perder el objetivo Pidiendo cuando querés tres Ya estoy bien Ya me ordené en mi desorden Y aquellas voces me harán más Por favor Ven, dime y dame la espalda Otra vez no quiero patinar Me esperás Más de la cuenta Siendo siempre la que yo soñé También Y firme yo Me encierro En que es peor Amar y envejecer ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? Móstrame todas las cartas A cara de perro A cara de perro Yo no sé jugar Me enduluzas El ego siendo sincera Dale un poco y te va a pedir más Lo sabés Lo sabés No hay arma más seductora Que contestar siempre la verdad Siempre estás Del otro lado del muro De los lamentos Que me contás No sé hablar Sin decir malas palabras Amante, mentiras, infidelidad Nunca más Nunca más Te vendo gato por nieve Por no ser cruel Y la honestidad No es el fin Que el problema son los medios No es algo que pueda respetar No es tan mal No es tan mal Que terminen las historias Mientras haya historias No es tan mal Que contar Y ya no esperarás Más de la cuenta Y siempre serás La que Yo soñé Y yo seguiré Pensando que es peor Amar y envejecer No es tan mal No es tan mal A la cliente